Me llamo Gonzalo Garrido, actualmente estudio el Máster de Ciberseguridad en IMF Business School en la modalidad fondale. Me dedico al sector de la informática, soy administrador de sistemas y he querido complementar un poco esa experiencia en el ámbito de la ciberseguridad, ya que hoy en día es uno de los temas más preocupantes en todas las empresas. Mi experiencia está siendo muy positiva, los contenidos que ofrecen son muy variados y bastante interesantes y sobre todo actualizados. Aunque en teoría puede parecer muy frío el hecho de estudiar un máster online, sí que es cierto que tienes a un tutor dedicado para ti prácticamente las 24 horas al día que responde bastante rápido y siempre hace un seguimiento bastante personal de cada uno. Son gente en activo, profesionales del sector que están acostumbrados a trabajar en las últimas tecnologías y las últimas novedades que se presentan en el mundo. Empiezan desde una base muy básica y va subiendo la escalera hasta llegar a niveles bastante concretos. Exige que tengas conocimientos previos, pero bueno, con estudio se puede sacar perfectamente. Gracias a que es una modalidad online, permite que yo estudie en aquellos momentos en los que tenga libres, desde tu propio teléfono móvil, una tablet, un ordenador. La plataforma nos ofrece sobre todo también estar en contacto con el resto de nuestros compañeros por si tenemos dudas, ruegos, que todos seamos un poco partícipe de las inquietudes de los demás. Al finalizar el máster, el ámbito de posibilidades que se te abren es bastante amplio. Hoy en día todas las empresas están preocupadas por la seguridad. Todo el mundo teme robo de datos, suplantaciones de identidad, cifrados de documentos y es ese miedo el que abre ese abanico de posibilidades. Actualmente IMF no solo está cumpliendo mis expectativas, sino que las está superando gratamente. Por tanto, recomendaría que la gente se apuntara a este máster.